Dígame que si me alcanza. No te alcanza. ¿No me alcanza? Hola amigos de Ami y Ani, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. Yo soy Misnati, estoy muy contenta de poder compartir contigo y con tus papis la palabra de Dios y aprender a ponerla en práctica. Hoy quiero compartirte este devocional padrísimo. Yo traía mis supermonedas, parece que son nuevas. Fíjense, a veces creemos que por ser buena persona, que por hacer buenas obras, por darle al pobre o por no mentir, podemos comprar la salvación. Pero no es así. Pon mucha atención, corre por tu Biblia. Amigos, corran por su Biblia porque esta palabra está padrísima y está en Efesios 2, versículos 8 y 9. Yo te invito de verdad a que en casa con tus papis tú puedas leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Pero fíjate, dice, porque por gracia, o sea, por regalo, ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe o se crea mucho. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya terminé leyendo el versículo 10. Pero fíjate, amiguito, acá en Isaías, capítulo 64, dice, en el versículo 6, para que también lo puedas leer en tu casa, dice que si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, o sea, nuestra justicia propia, son como trapos de inmundicia, o sea, que tus obras y las mías nunca alcanzarían para comprar la salvación. Dice lo que acabamos de leer, que la salvación es un regalo que obtenemos a través de Jesucristo. O sea, no es un regalo así como que, ah, yo quiero la salvación y te viene la salvación. No, para tener la salvación, tú y yo tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y que por medio de su obra completada en la cruz, es que tenemos este regalo de salvación para la vida eterna y también salvación para esta vida, ¿verdad, amigos? Entonces, si tú pensabas que cada cosa que hacías bien, pues tú ibas juntando puntos como para comprar tu salvación, para ganarte la salvación, esa es una mentira del diablo, porque sabes que tus obras y las mías son contadas como si fueran trapos de inmundicia, o sea, trapos viejos, trapos rotos, trapos sucios. Si tú abrieras una venta de garaje en tu casa y vendieras ropa buena, pues tú la puedes dar en un buen precio. Pero si tú tuvieras ahí un pantalón que ya está roto, sucio, apestoso, pintado, descosido, no sé, ¿cuánto podrías pedir por ese pantalón? Pues tal vez nada. O bueno, tal vez tú puedes pedir cinco dólares. Pero la gente diría, no, eso no vale nada. Así son tus obras y las mías. Cada que tú me dices a un pobre, cada que tú obedeces a tus papás, cada que tú dices la verdad, eso está bien, porque tú y yo dicen lo que acabamos de leer, que fuimos creados para buenas obras. Está bien que tú y yo tengamos buenas obras, pero si tú le quisieras decir a Dios, Dios, es que yo fui buen niño, yo fui buena persona, es que yo perdoné, es que yo hice. De nada no sirve, amiguito, porque la salvación es un regalo. Si yo te digo, oye, amigo, amigo, tú que nos ves de otra parte del mundo o de aquí de México, te regalo mi reloj, pero bueno, dame 10 pesos. Entonces tú dirías, ¿cómo? O sea, ¿me lo regalas o me lo vendes en 10 pesos? No, no, te lo regalo, pero bueno, dame 5 pesos, dame un dólar. Entonces ya no es un regalo. Lo mismo es con la salvación. La salvación dice la palabra de Dios que es un regalo. Fíjate, vamos a volver a leer. Aquí dice en Efesios 2, versículo 8, pon mucha atención. Dice, porque por gracia, o sea, por regalo, ustedes son salvos. O sea, nosotros somos salvos por medio de la fe. Cada que tú y yo creemos en Jesús como el Hijo de Dios en nuestro Salvador, es que tú y yo somos salvos porque es, dice, pues es regalo de Dios, es un don de Dios. Amigo, no te dejes engañar. Tú y yo no podemos comprar la salvación porque es un regalo. ¡Qué hermoso es Dios! Nos regalan la salvación. Y lo único que tenemos que hacer tú y yo, no es como que lo hagas a cambio, ¿verdad? Pero es creer que Él nos puede dar ese regalo tan hermoso. Así que bueno, amigos, ya saben, esta palabra es poderosa. Si tú creías que tus obras te iban a llevar al cielo, no es así. El único camino al cielo es Jesucristo, ¿ok? Bueno, hoy quiero mandar un saludo muy especial para... Dice, hola, mi nombre es Salomé y mi hermano es Caleb. Dios la bendiga y le dé más sabiduría para poder enseñarnos. Me encantan sus devocionales. Saludos a su esposo y a sus hijos. Así es, muchas gracias. Dice, un saludo para Luciana Bohor, que dice que le encantan los devocionales. Y le gustaría saber más cómo hacer para que nos lleguen las notificaciones de los devocionales recientes. Te tienes que suscribir. Por cierto, si no estás suscrito, te tienes que suscribir. Activa la campana para que te lleguen los devocionales y las notificaciones de cada video que hacemos para extender el reino de Dios en esta tierra. Otro saludo muy especial para Miriam y Elizabeth de Oakland, claro que sí. Y también para José Antonio Fernández de Katy, Texas, con muchísimo gusto. Y para Kayla Marcelli, un saludo con muchísimo cariño. Adiós. Adiós.